esta es una de las particularidades que por lo menos a mí me gustó muchísimo cuando las comprendí y cuando las empecé a implementar y de hecho en cualquier ocasión que tengo oportunidad la verdad es que me da mucho gusto poder implementar esta particularidad o sea la clase que estamos viendo en este momento es funciones de extensión ok para eso voy a eliminar lo que teníamos del anterior y vamos a explicar lo siguiente imagínate que tenemos cosas pues que ya están definidas por kotlin por ejemplo si yo escribo aquí una función vamos a poner bueno no sería vamos a empezar por un en este caso vamos a empezar por una variable aunque después la movamos y la borramos yo cuando defino una variable que es de texto por ejemplo y pongo esto es un texto nosotros sabemos que es un string ok si no lo sabemos bueno pues digo para simplemente ser más claros ponemos los dos puntos string vale aunque ya sabemos que por la inferencia también ya lo sabe kotlin y nosotros aquí adentro podemos del código o en abajo perdón ponemos texto punto y aparecen estas instrucciones estas instrucciones ya sabíamos que tienen su nombre ok ya no me meto a estos detalles porque ya lo vimos y aquí viene lo interesante pero qué pasa si hay una instrucción por ejemplo que yo necesito entonces aquí es donde bueno no me quiero meter tampoco mucho a detalle algunos puntos porque nos faltaría hablar de la programación orienta objetos pero a veces nos obliga de cierta manera el no tener todo lo que necesitamos definido en la programación de kotlin o con las instrucciones de kotlin a tener que estar creando como un objeto doble por decirlo crearíamos una copia de string para solamente agregarle la funcionalidad que necesitaríamos por ejemplo algo como un string personalizado pero bueno eso se soluciona utilizando lo que se conoce como funciones de extensión si lo quieres ver son como pequeños proyectos o pequeñas partes que podemos agregarle a algo que ya existe te voy a explicar cómo vamos a definir entonces nosotros en la parte de aquí arriba vamos a definir una función de hecho como te comentaba se llaman funciones de extensión ponemos funciones de extensión y lo interesante es que vamos a indicarle ok de dónde va a salir pues estamos trabajando con string y le vamos a colocar un nombre por ejemplo vamos a ponerle el nombre quitar espacios a esta función ponemos los paréntesis ya sabes que abrimos cerramos las llaves aquí tenemos que indicar que vamos a regresar pues vamos a regresar un string porque así lo quiero así lo necesitamos por decirlo y adentro bueno nos marca un error porque si no tenemos ahorita un retón entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable que se llama r que va a ser igual a regex esto que ves aquí es una clase que ya existe en kotlin que nos permite hacer lo siguiente adentro de este regex lo que vamos a hacer es colocar entre comillas dobles la diagonal invertida dos veces y ese más el signo de demás vale esto tiene que ver con el código as que no tiene que ver pues con nada en específico pero lo interesante es que al final vamos a regresar ponemos return ponemos r punto replace o sea vamos a reemplazar nos pide dos parámetros nos pide el char sequence le ponemos dis que hay coma y ponemos las comillas aquí ya se empieza a elevar la complejidad como te mencioné pero también necesitamos verlo porque es parte de algo interesante ahora explicar el código ya que tengamos todo puesto pero lo interesante es que vamos a hacer esto vamos a mandar imprimir lo que tiene texto vamos a poner print l n lo que tiene texto pero le vamos a aplicar una una instrucción que se llama punto y fíjate cómo se llama qué nombre le pusimos perdón quitar espacios punto quitar espacios cómo es posible que ahora aparezca aquí quitar espacios cuando y pues no es no estaba no existía porque nosotros acabamos de hacer una función de extensión acabamos de hacer que esta función ahora sea parte de lo que es string y como texto es del tipo string entonces tiene la posibilidad de implementarlo ok es como si tú tomaras un carro y le metieras por decir algo un alerón o una llanta más por decir algo o una velocidad más no lo que no estás creando a partir de cero estás creando a partir de algo que ya tienes y simplemente le estás extendiendo una funcionalidad estás agregando una funcionalidad entonces eso es lo que hacen las funciones de extensión como ésta le está agregando esta funcionalidad a string que es una clase ya definida y le estamos dando la oportunidad de utilizar esta instrucción y adentro nosotros ponemos lo que queremos hacer vale lo que queremos hacer por ejemplo si ejecutamos esto vamos a ver cómo nos dice esto es un texto y nos lo regresa todo completo sin espacios porque eso fue lo que hicimos nosotros en esta instrucción le solicitamos de esta manera detectar aquí con el reyes lo estamos definiendo pero detectar y quitar los espacios por eso es que aquí ponemos esto es un texto y a éste le estamos aplicando la instrucción quitar espacios de hecho por eso aquí dice r punto replace le ponemos dice dice hace referencia al objeto es decir aquí a quitar espacio quien lo manda a llamar pues lo manda a llamar texto entonces por eso es que dice hace referencia a esta información el dice está hablando pues de esto de ti mismo por decirlo de otra manera del objeto que está mandando a llamar a esta función y el replace me le estamos diciendo que lo reemplace por nada es decir pues no aparece o se quita entonces eso es lo que estamos diciendo de verdad las funciones de extensión van a ser de cierta manera como mencionamos unos pequeños proyectos unos pequeños pedazos de código que lo que hacemos nosotros es agregarle por eso se llama extensión una funcionalidad a algo que ya existe vale así que pues sin problemas lo podríamos estar trabajando y además también lo podríamos hacer de manera más sencilla ya depende de la función como lo definas lo que quieras poner más complejo más fácil o si lo quieres reducir esto a una línea también puedes hacerlo pero eso ya es otro tema no tiene que ver con las funciones de extensión en teoría lo que es una función de extensión como te decía es una clase que ya existe agregándole una función vale aquí la diferencia es que por supuesto nosotros si quitamos esto simplemente es una función aunque bueno nos está marcando unos errores ahí pero es por unos detalles esto es una función pero como nosotros ponemos aquí un elemento que ya está como string estamos extendiendo la funcionalidad de string y Gracias por ver el video.